Hola, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Valeria Sofía, no hasta que me digan Vale Muy bien Vale, ¿cuántos años tienes? 14 ¿Y cuándo cumples los 15? En marzo del próximo año Bueno, pues muchas felicidades y cuéntanos, bueno y cuéntanos, ¿por qué quieres los 15? Bueno, desde pequeña he soñado cuando teníamos 15 y mi fiesta Y me gusta la idea de que en una noche se junten amigos, familia y todos estén conmigo Y pues soy una princesa y ese día se va a cumplir ese sueño When I met you in the summer To my heart beat sound We fell in love When I met you in the summer To my heart beat sound We fell in love As a lead